Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Hoy estamos en la sede de Indeportes Boyacá, nos encontramos con el gerente, con el doctor Freddy Giovanni. Precisamente él nos va a contar qué se viene realizando en Indeportes Boyacá. Sabemos que él ya lleva un tiempo en la administración, en la gerencia de este Indeportes, que realmente el año pasado y éste se han venido notando dentro de nuestras mismas noticias, no tanto como de pronto se esperaba, pero sí estamos viendo realmente las labores. Hemos hablado mucho de diferentes eventos que se realizan. Precisamente para el día de hoy se tiene programado iniciar un encuentro de Interligas de Karate. Pero qué mejor que el gerente, Freddy Giovanni, nos lo cuente. Doctor, bienvenido a nuestro micrófono. Gracias por estos minutos que nos conceden. A ustedes, muchas gracias. Un saludo muy especial a todas las personas que siguen este importante medio de comunicación. En este momento, efectivamente, estamos llevando a cabo el Campeonato Nacional Interligas. Bueno, empieza el día de mañana, estamos ya en toda la organización logística. Es, bueno, el mejor karate del país. Está representado en todos los departamentos que desarrollan esta disciplina. Y obviamente esperamos que nosotros, los boyacenses, a través del trabajo que se está haciendo con la escuela de formación, con el alto rendimiento y en ese trabajo mancomunado con la Liga Departamental de Karate, logremos una importante o decorosa participación. En deportes de contacto, los boyacenses son muy fuertes hoy en día. Estamos hablando del tecón, donde somos campeones nacionales. Creemos que también en el karate, obviamente, empecemos a generar ese desarrollo al mediano y largo plazo. Bueno, hablamos precisamente de eso, pero también tenemos boxeo. ¿Cómo va esto de boxeo? Boxeo es una de las nuevas ligas que se generaron a partir del año 2012, después de los Juegos Nacionales, donde Boyacá quedó cuarto con una importante medallería. Pero desde la gerencia y el Grupo Metodológico en Deportes Boyacá se determinó que tenemos que crecer en otras disciplinas. Ahí empezamos con la disciplina del boxeo, en la cual ya tenemos un pronóstico de dos medallas de oro para los próximos Juegos Nacionales en noviembre de 2015, lo que denota un trabajo importante en esa disciplina, igual que el tiro con arco, igual que el levantamiento de pesas, que son tres disciplinas nuevas. Este año es un año de trabajo fuerte por el alto rendimiento, porque el segundo semestre de este año son clasificaciones a Juegos Nacionales, por eso estamos trabajando muy fuerte para clasificar. Ya clasificados, finalizando este año, nosotros nos proponemos el próximo año 2015 a trabajar ya lo que es la preparación de cara a enfrentar los Juegos Nacionales en noviembre del próximo año. Esto lo haremos con una preparación internacional, la cual nos va a llevar a un buen nivel en los próximos Juegos. Entonces podemos significar que este segundo semestre es dedicado 100% al alto rendimiento. Bueno, y hablamos de ciclismo también, Vuelta de Colombia, en diferentes pruebas estamos viendo que Indeportes está patrocinando. Nosotros nos la jugamos este año por dos equipos, hicimos una alianza de Estrarica con la EPSA, en lo que es el equipo élite, tenemos nuestro equipo Indeportes EPSA, empresa de energía Boyacá, un equipo élite que obviamente está luchando en cada una de las vueltas que se llevan a cabo en nuestro país, en este momento la Vuelta de Colombia, lo cual esperamos pues que termine con unos buenos resultados para nosotros. De igual manera tenemos un equipo Sub-23, que es para apoyar el fomento, la base, este equipo Sub-23 lo hicimos en alianza con la Lotería Boyacá, también están en Vuelta de Colombia, también van a estar en Clásico RCN y en las grandes vueltas, donde esperamos tener una destacada actuación. Es importante resaltar que la Liga de Deportes de Boyacá también tiene equipo allí en la Vuelta de Colombia, con el patrocinio también de la Gobernación de Boyacá directamente, y haciendo una decorosa participación, ya tuvieron líderes, bueno, digamos que hay un grupo de boyacenses muy importantes participando en la Vuelta de Colombia, y no solo en los equipos boyacenses, sino también en el resto de equipos del país, donde hay boyacenses y del mundo obviamente, pero en la Vuelta de Colombia hay muchos boyacenses formando parte de estos equipos nacionales, lo que significa que hay muchos boyacenses en la Vuelta de Colombia, y obviamente obteniendo resultados y esperemos que sea un triunfo para Boyacá. Y lo más importante, que están contando con un respaldo, como es el Deportes Boyacá, porque hace muchos años no se veía ese respaldo hacia los deportistas. Vemos niños entrenando aquí en las pistas, vemos personas de lo que llamamos nosotros la tercera ala, después de los 60 años también haciendo ejercicio. ¿Cómo se está moviendo todo esto? Bueno, obviamente el Deportes Boyacá desde hace unos años generó un enfoque hacia lo que es el alto rendimiento, es decir, a la consecución de medallas, pero dentro del desarrollo de nuestra misión entendimos que el tema no son solo medallas, que las medallas son importantes, que ser cuartos en juegos nacionales es importante, pero que es más importante el tejido y el componente social, por eso se fortalecieron programas como el adulto mayor, donde bueno, es un sector importante el desarrollo de nosotros los boyacenses, bueno, y de toda la comunidad en general, por lo tanto hay un trabajo importante en el manejo de crónicos. Nosotros mediante un proyecto logramos 39 bioparques o gimnasios al aire libre en 39 municipios, lo que buscamos es a través de estos gimnasios generar y desarrollar programas de mejoramiento, de calidad de vida, mejoramiento de hábitos y estilo de vida saludable para todos los boyacenses. Ahí sí en todos los grupos poblacionales, hablamos del adulto mayor, la primera infancia, bueno, aquellos pacientes crónicos que tienen las heces, con ellos hemos hecho alianzas estratégicas buscando mejorar la calidad de vida de ellos, digamos que dentro del componente de nuestra misión es eso, y cuando vemos muchos niños haciendo deporte, no solo en Tunja, sino en los diferentes municipios de nuestro departamento, a través de las escuelas de formación deportiva, que ahí no buscamos ser campeones, ahí buscamos es masificar la práctica del deporte, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos primero, y segundo, para tener unos mejores ciudadanos, unos mejores boyacenses, a través del deporte. Si hablamos también del programa Súperate, ¿cómo está esto? Es a nivel departamental, ¿no? Bueno, pues el programa Súperate es el programa, no es un programa nacional, es un programa de coldeportes, es un programa que viene financiado 100% por el gobierno nacional, es un propósito del presidente Juan Manuel Santos, donde nos articularon con el proyecto más importante que teníamos nosotros en el área deportiva, que son los Juegos Intercolegiados. Entonces, se une Súperate con los Juegos Intercolegiados, y termina siendo el programa más importante de desarrollo deportivo de Boyacá en ese momento, y yo creo que de cada uno de los departamentos de este país. Nosotros podemos hablar que en los Juegos Intercolegiados Súperate, que llevamos a cabo en este momento, ayer estábamos inaugurando en Garagoa la fase final departamental, tenemos 4.750 niños haciendo deporte, esa es una cifra muy importante. Una cifra récord aquí en Boyacá. Una cifra récord, porque es el trabajo, y digamos que son las expectativas que genera el gobierno nacional en torno a cada uno de los departamentos. Boyacá es uno de los líderes en este proyecto piloto de Intercolegiados Súperate, estamos después de Antioquia, bueno, Antioquia tiene mucha más población, solo con Medellín, tiene casi 3 millones de habitantes, nosotros el centro urbano más poblado es Tunja, con 180 mil habitantes, sin embargo se hace un esfuerzo y un trabajo grande, estamos, como lo digo, en suborden, en número de participantes. Entonces es importante que 4.750 niños entraron y se vincularon con el programa Súperate, haciéndome actividad. Y hoy tenemos en las finales aproximadamente 2.000 niños también haciendo actividad, y bueno, esperamos que ya cuando pasemos a la etapa o a la fase nacional, logremos obviamente tener triunfos con nuestros deportistas en la mitad de la pirámide deportiva, que es el deporte escolar. De ahí empezamos a hablar de alto rendimiento, entonces hasta ahí es el trabajo de lo que es masificación de escuelas y un compromiso de corresponsabilidad entre el sector educativo y el sector deporte. Bueno, doctor Joan, una pregunta, ¿de qué inversión estamos hablando por parte de la gobernación precisamente en todos estos programas? No, la inversión es importante, o sea, los proyectos en su gran mayoría son financiados por Indeportes Boyacá y el apoyo de la gobernación de Boyacá. Particularmente puedo decir que los juegos intercolegiados Súperate nos valen aproximadamente 1.600 millones, de esos 1.600 millones, casi 1.000 millones son del departamento de Indeportes Boyacá y la gobernación, el resto viene cofinanciado del gobierno nacional, siendo un programa de génesis de ellos, pero que obviamente se alimenta con recursos de ambos vía convenio, con un compromiso grande en desarrollar esta actividad. Bueno, y hablando ahorita ya del karate que se inicia en el día de mañana, ¿la entrada al Coliseo es gratis, tiene algún valor? No, totalmente gratuito la invitación para que a partir de mañana y hasta el día domingo puedan asistir al Coliseo de Indeportes Boyacá, aquí contigo al estadio, a ver, observar a nuestros deportistas en desarrollo de la actividad del karate y obviamente al mejor karate del país, porque va a estar todo el país allí, concentrado en este Coliseo. Bueno, queremos agradecerle de verdad al doctor Giovanni que nos haya recibido, sabemos de todos los compromisos que tiene, pero como a todos mis invitados, pues les doy el minuto para que se despida, nos cuente algo de lo que tenga que decirnos así, que queda en el tintero. No, bueno, muchas gracias a ustedes, estaré atento a dar la información que se requiera para que obviamente los boyacenses, que me dicen que está muy enfocado obviamente a los boyacenses, se enteren de lo que está haciendo en materia deportiva en nuestro departamento. Indeportes Boyacá es una institución que se dedica básicamente de su actividad misional a la recreación y la ocupación de tiempo libre, el alto rendimiento y las escuelas de formación. Es decir, que a través del deporte nosotros lo que estamos buscando es formar mejores ciudadanos, básicamente. Que todo esto que hacemos en torno al deporte termine en unas medallas y en el alto rendimiento es gratificante y digamos que es un punto final, pero esa no es la esencia de indeporte. La esencia de indeporte básicamente es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través del deporte. Por eso, invitar a los padres de familia a que vinculen a sus hijos en las escuelas de formación que hay en todo el departamento. Nosotros estamos llegando a los 123 municipios del departamento Boyacá con programas como actividad física, adulto mayor, primera infancia y sobre todo escuelas de formación deportiva. Es importante generar ese hábito en los niños. Lo que uno aprende en los primeros años de vida se convierte en un hábito y qué mejor que un hábito enfocado hacia el deporte. Bueno, pues queda dicho la invitación para que todos ustedes continúen con la programación de Indeporte Boyacá y por supuesto a través de Muy Buenas Tardes.